¡Suscríbete! 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 Yo estoy en una pleta nuclear que siempre sigue Yo soy tu jefe de él Tú eres mi señor Smither, por favor Haga caso, trabaje Porque puede ser que la industrian se faje Pero si no lo haces con coraje Vas a pasar mucho más trabajo porque plata trae un traje ¿Cómo que plata trae un traje? Eso no importa, no dignifica tu mensaje Está bien que el mundo, por el tiempo, se globaliza Pero ¿De qué van a entender? ¿De dos tercermundistas?! Ahí si no funciona ese simple argumento Y sabes que te voy a demostrar Tú a veces también eres a Diego Porque quieres ser ingeniero Pero más claro por ser industrial Yo no quiero ser Diego Ni tampoco cualquier persona hoy Yo solamente quiero ser Diego Porque sé quién soy No soy industrializador Yo soy todo un copoy Lo único que industrializo Son monedas Bitcoin Porque esa sí queda Es una buena industria Es un buen negocio Que a mi generación inutria Literalmente tú eres una basofia Que frente a la industria No puedes porque no te negocias Tiempo señores Fuerte de la espalda ¿Qué pasó? Muy bien Adelante Quiero el cop El cop Quiero Damas y caballeros Señores de curados De decisión Que si pasan a la siguiente ronda La vuelto Tres, dos, uno Tenemos una réplica Consiste cuatro por cuatro Tres salidas Totalmente libre Muy bien Arranca el que terminó En esta ocasión arrancayero ¿La tiene Janby? ¡Andalud! ¡Súbela! Primera réplica Todos con las manos en el aire Todos con las manos en el aire Más arriba, arriba, arriba Y más allá Dicen tres, dos, uno La luz Yo sí escuché lo que la gente quería Y vi cuando dijeron que retara unos de mis baterías Y a Legón yo lo tenía entre mí y día Pero hoy es un buen momento pa' matar la localía Esa vaina lo tiró el filtro anterior Por favor que ya no se percata ¿Por qué tiras esa rima de coca y barata? Parece que hay más de una persona que grafiteó a Manhattan No hermano, tú te complicas Yo no soy de los que grafitea Yo soy de los que reflea y no se achita Yo soy de los que lanza cheta Nunca lanza chica Literalmente tú no entiendes lo que es una cita Yo sí entiendo lo que es una cita No percata Pero si no la copias Al menos aplica APA Yo sé lo que es una cita En la competencia Eres basura Mi mejor referencia Yo soy basura y tú eres basofia O sea, literalmente tú eres lo mismo que yo Pero de forma notoria Tú eres la copia de la copia de otra copia Agarra un arma y suicídate En defensa propia En suicidio de manera propia Pero no lo voy a hacer Por de manera notoria ¿Saben por qué no me mato? Ni de defensa propia Sería darte el gusto Y eso es lo que esta persona odia Bueno, normal ¿Qué haré? Con las líricas yo siempre te la aclararé Si tú no te quieres matar en ninguno de los lugares Perfecto Yo soy asesino chavo y yo lo haré Y yo lo haré Eso sobresale Y piensas que me ganas en las instrumentales Es asesino y piensas que así este sobresale Suena fina y contraseña porque decide los seriales ¡Siempre! ¡Cuál de la palma! Cuál de la palma Cuál de la palma Cuál de la palma Cuál de la palma Su decisión a la vuelta Su decisión a la vuelta 3, 2, 1 Cuál de la palma para el hielo Cuál de la palma para el hielo Seguimos segunda batalla ¡Venga! ¡Venga! Gracias.